Te invitamos a ser parte de la comunidad de La Izquierda Diario. Queremos llegar más lejos que nunca con ideas, propuestas, campañas y denuncias. Nuestro objetivo es conectar en los próximos meses a 10.000 colaboradoras y colaboradores. Porque para mostrar la realidad desde abajo y dar pelea a los medios del poder, necesitamos más fuerza. Para sumarte hay tres opciones. Telegram, WhatsApp y Mail. Si elegís por Mail, completás un formulario. Vos elegís cómo sumarte. Recibiendo las noticias más importantes, ayudando a difundir o contando lo que pasa en tu ciudad, trabajo o barrio. Como sabés, no nos banca ninguna empresa ni la pauta oficial. Por eso, todo aporte es muy importante. Vamos por los 10.000 colaboradores. Sumate a fortalecer la red de corresponsales más grande del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!